¿Te has preguntado alguna vez qué hay en los rincones más alejados del planeta? Aquí te presentamos algunos de los lugares más extraños del mundo. En décimo lugar, la ciudad fantasma de Pripyat, Ucrania. Pripyat fue una ciudad cercana a la central nuclear de Chernóbil. En 1986, una explosión en la central nuclear obligó a la evacuación de la ciudad. A pesar de que han pasado más de 30 años, Pripyat sigue siendo una ciudad fantasma y está completamente abandonada. Es un destino popular para los turistas que buscan una experiencia única y un poco aterradora. En noveno lugar, Isla de las Muñecas, México. La Isla de las Muñecas se encuentra en el río Tesuilo, cerca de la Ciudad de México. La isla está cubierta de muñecas colgadas de los árboles y otros lugares. Según la leyenda, la isla está maldita y las muñecas son el resultado de espíritus atrapados en ellas. A pesar de que la leyenda es un mito, la Isla de las Muñecas sigue siendo un lugar misterioso y fascinante para visitar. Octavo lugar, el Bosque de Aokigahara, Japón. El Bosque de Aokigahara, también conocido como el Bosque de los Suicidios, se encuentra en el Monte Fuji, en Japón. Es conocido por ser un lugar popular para los suicidios, y se dice que hay miles de cuerpos enterrados en el bosque. A pesar de que es un lugar peligroso y triste, algunas personas lo visitan por su atmósfera misteriosa y por la historia que esconde. Séptimo lugar, el Castillo de Puskas Tibadar, Hungría. Este castillo es conocido por su arquitectura y diseño únicos. Y por ser el hogar del inventor y matemático Tibadar Puskas. Sexto lugar, la Llave del Diablo, Polonia. Esta roca esculpida por la naturaleza se encuentra en el Parque Nacional de la Mesurie, en Polonia. Se dice que tiene la forma de una llave y que tiene poderes mágicos. Quinto lugar, las Torres Gemelas, China. Estas dos torres se encuentran en el Parque Nacional de Zangiajie, en China. Son conocidas por su forma única y por tener una plataforma de observación a más de mil metros de altura. Cuarto lugar, la Piscina de Natación de la Muerte, Bali. Este lugar es conocido por sus impresionantes vistas. Y por el peligro que conlleva su uso, ya que está situado en la parte alta de un acantilado. Tercer lugar, la Isla de las Monedas, Taiwán. Esta isla es conocida por tener más de 10 millones de monedas de distintos países y épocas, que han sido depositadas como ofrenda a los dioses. Segundo lugar, el Templo del Tesoro, Malasia. Este templo budista se encuentra en Penang. Y es conocido por su colección única de tesoros y objetos de culto. Primer lugar, las Tumbas de los Gigantes, Irlanda. Estas tumbas megalíticas se encuentran en la isla de Kerry, en Irlanda. Y tienen más de 3.000 años de antigüedad. Se dice que fueron construidas por gigantes y que tienen poderes mágicos. Hay muchos lugares extraños y misteriosos en el mundo, y cada uno tiene su propia historia y leyenda. Aunque algunos de ellos pueden ser peligrosos o tristes, también pueden ser lugares fascinantes y únicos de visitar. ¿Te animarías a visitar alguno de estos lugares extraños? Déjanoslo por comentarios y no olvides suscribirte.